Loca del parque, comparsa sevillana, en una noche dominada por las mujeres, con el permiso de los psicólogos, y de Fran Quintana. Soy la loca, y loca dicen que vivo, como techo, un cielo azul, la soledad, como castigo, soy la loca, vieja, sola y loca, la que no tiene ni nombre, sin patria, sin nombre, porque en suspirar, soy la loca. La que sentada en un banco del parque ha mirado hacia atrás, se ha dado cuenta tal vez, que la vida se le va, y observando otra puesta de sol, se repite la misma canción. En mi jardín vivo soñando, y sé que en algún lugar alguien me estará esperando. Busco en el día no sé cuántas veces Y la esperanza conmigo empece Tan lentamente Se va perdiendo Entre la gente En este mundo del amor He visto a los hombres convertirse en viejos He visto un corazón roto Y he sido desmigo de tu primer beso Soy poco más que una sombra No llorarás cuando falte Soy la que nunca se nombró Soy la loca del parque Soy la loca del parque Soy la loca del parque Bueno pues ahí queda la presentación de estas locas del parque Con mirada perdida en la interpretación de esa presentación Y ya nos aclaran los amigos tuiteros Julián Calderón, Rosa, Gudelo Que lo que el año pasado era el grupo de Alvarado Se ha dividido Y la mitad está aquí en esta comparsa Y la otra mitad más o menos Y van en, hágase realidad que es la que firma Alvarado Que no era la lunera Perdón Lo he dicho de memoria Y la memoria ya a estas horas Me juega malas pasadas Bueno a ver como desarrollan el repertorio Desde el tipo de estas locas del parque Los nuevos autores de este grupo Bueno pues con una escenografía Muy minimalista Sí Pero elegante Sí Hoy Antes de haber imaginado Música Y dello Exploró Ay Y dello Se marchó como quería, rodeada de los suyos en un palacio y con fría, se marchó como quería. Dicen que antes de morirse se escuchaban sevillanas, San Pedro la vio llegar, rodeada de suyos y con aires de grandeza. Aquí ya señora mía, no le vale ser duquesa, no le vale lo que un día fue, no juzgaré lo que hizo, pase que clauste en su casa, bienvenida al paraíso. Inició su caminar, atrás quedaba la puerta, y cuando piso ese cielo pudo ver a jornaderos que antes labraron sus tierras. Servidores y servidos, vencedores y vencidos, todos en la misma mesa. En un momento, vi a ser gitano al que tanto le reza, y comprendió que se vio tan humano. No quiere templo de tanta riqueza, sigo llorando, yo que empecé a dar limón a los pobres, para tener mi conciencia tranquila. Gracias por esta enseñanza, la lección que he aprendido, con una pena que la aprendo cuando ya acaba mi vida. Bueno, primer paso doble dedicado a la duquesa de Alba, con final crítico en esta primera letra que sueltan en la tanda de paso doble, y recibiendo ahí los apoyos del público. Bueno, este año, Miriam, hay que ver la cantidad de tipos en torno a los locos, ¿eh? Exacto. Estas son unas locas que, bueno, vagan por un parque. Que vemos en escena, desde nuestra cabeza caliente, ese plano, que se va acercando poquito a poco a estas comparsistas, que nos llegan desde Sevilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espierta! Hace tiempo que en mi copa Ya no hay marca de otros labios Cuando llega la mañana Hace tiempo que en mi copa Sabe el vino más amargo Desde que tú nos acompañas Hace tantos años ya Pero no logro olvidarte Por más que pasen los días Yo con el miedo a quererte Tú decías que me querías Yo asustada de sentirte así Tú fuiste siempre valiente Yo enamorada sin quererlo Tú tan guapa como siempre Mientras yo pensaba en ti Me borraba los apares Sin decir nada por miedo Que eran las calles del pueblo Los más duros tribunales Eso ha sido así de reciente Los placeres de mi carne Estaban reservas por hombres Desde mi parque Me borran mujeres Que van de la mano Y sin tener que dar cuenta La gente Si lo que hacen Es bueno o es malo Que la suerte Que lo vendieron No hay tu amor amargo No puedo hacer este mundo Que todo va A mí que me condenaron Sin los besos de tu boca Dime tu cariño mío Si no puedo volver Sin los besos de tu boca Bueno Miriam Tiran del drama Tras un desamor Un amor imposible De ahí a lo mejor su locura Un caso doble muy lorquiano Recuerda en algunos pasajes A la casa de Bernarda Alba Se podría llamar martirio O angustias Como algunas de las protagonistas De la obra Del genial autor granadino Dramaturgo y poeta Ahí va María Ahí está Esos goles Para estas locas Del parque Que como en muchas agrupaciones También Bueno pues llevan En la orquesta A los integrantes masculinos Y las voces Creo que en este caso Si son todas chicas ¿No? Si no me equivoco Que hoy me dejan las lentillas En caso Son todas mujeres Sí Y confirmarles que hoy El patronato Del carnaval Ha cerrado ya El programa oficial Para el próximo carnaval Y que entre las novedades Y que entre las novedades Lo que ya nos contaron De la batalla de Coplas De todos los semifinalistas Del concurso En los alrededores Del mercado central En el primer sábado De carnaval Y un concierto De Carlos King En San Antonio Ahora le iremos dando Algunos otros datos Yo sé que no es un buen día Y la hora no es indicada Hace unos veinte minutos Quedaban doscientas entradas Un martes último puesto Somos mujeres y de Sevilla Si cuento entre las butacas Y el gallinero No hay más de diez Un saludo al barrio Rube Que allí seguro Me van a ver ¡Hola! Onda Cada día está loca Por verme terminar Y más lloros En el cumple Cuatro cabezas Canal No me grabarán Para salir en la tele No saldrán resúmenes Porque eso no le conviene O seguro me ve más gente Que allí en la uva El año que viene No me grabarán 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 Yo me grabarán La vida en mi banco Todo un banco La vida de edad Yo te miro Cuando con tu móvil Se te va la vía ¡Qué bonito sentirme Tu perro Una loca perdida! Mi chiquillo el más pequeño es un malo pa' la comida No consigo que se coman ni siquiera unas papas fritas No pruebas nada de nada y a mí me pones de mala leche Mamá, quítale el oído, quítale carne, quítale sal Te voy a quitar tres dientes como no te comas la tuya Ayer mismo por no pegarme una bufeta Le tiré el bote de tomate sin avisar Me arrepiento de aquella cosa, te lo confieso Le tiré hasta el bote de guacamole, pero confieso Que mi niño se llama Nacho, pero tampoco va a serle Paso solo un momento de la risa y el llanto Mejor la risa puesta por el que dirá Yo que paso la vida en mi banco, tomando la vida de la Yo que miro como con tu móvil se te va a olvidar Que bonito sentirme a tu perro, no lo saco el día Buenas tardes a los medios de comunicación primero El primero ha sido muy celebrado por el público Y el segundo al niño que le come mal Que por cierto, otra vez un aspecto millable del teatro Viendo el público está acá prácticamente lleno Muy bien, oye, que nosotros no tenemos bulla Que se nos está haciendo la noche muy chiquita Es muy temprano hoy Estamos disfrutando con las voces de esta comparsa Mixta, pero predominantemente Semenina De mujeres Y les hablaba antes del programa de carnaval Que ya ha sido aprobado por decirles El concierto de Carlos Ging Que es una de las cosas que se ha conocido Es el sábado 14 de febrero Primer lugar será el pregón de merche 8 y media de la tarde Después gran gala de carnaval a las 10 A las 11 cerrando el concierto espectáculo de Carlos Ging En San Antonio todo Pero bueno, hay muchos días por Por la mañana pregón infantil y diosa infantil Por la noche el pregón de merche a las 8 y media Luego gala de carnaval Y luego Carlos Ging a las 11 de la noche Pues nada, ahí estaremos Pues claro, pues claro Hubo un tiempo que en mi vida Todo era de color Y un color de descanza Todos los hombres suspiraban por mí Solo él me disfrutaba Guaua, guau, tente y servicial Y picuando Cuando era todo un caballero Y sentía tan bonita y especial Dame, falto, te quiero Hubo un tiempo que en mi vida todo era de color, de color de esperanza Cuando vio que mandara al Señor cuatro soles de mi casa Bien vista en la sociedad, familia ideal, mujer culta y refinada Cuando el lujo lo enseñaba a los demás, la miseria la guardaba Esas miles de sonrisas que el dinero me pintó Dibujadas en mi rostro de luz, fue donde está apareciendo sin encontrarle el porqué Tanta apariencia, cantó su cuarto amor verdadero La triste mujer perfecta se dio cuenta que solo tenía su dinero Tan cansada de tener que aparentar, esa que yo nunca fui Tan cansada de tenerle que ocultar, que yo era una infeliz Y simplemente era esa, que me hubo a ser perfecta y olvidoso traje A los golpes de la vida le eché coraje Otro golpe lo tapé con el maquillaje Porque sé que sé que me amaba y decía que me quería Me pegaba casi sin avisar Me llenó de falsos sueños, cicatrices en el alma y el cuerpo Y sin quererme sentirse ni sienta de un cuento Para olvidar, para olvidar Y tan loca me di Y la puerta está abierta y tuve que salir Y se deja lo todo y deje de sentir Porque por ver primero Pensé un poco en mí Pensé un poco en mí Paso al frente y sin mirar atrás Que el mundo no se hizo para cobarde La loca se marchaba hacia su parque Que será el sitio donde quise estar Mi piel pisoteaba en el otoño Para las penas florecitas del madroño Y en ese banco donde vivo Muchos la vida pasa La compañía duro extraño Le venció la soledad Y me llamaron loca Por renegar de todo lo que otros deseaban Por no seguir la regla que otros tantos me marcaban Por recibir los golpes Y no poner la cara Y me sentí feliz Rodrada de la larga Da una flor en la mañana Porque se ve distinto el sol Si muestran la ventana Y el sonreído sin tener lo que vi Dicen que una loca y en el parque Dicen que su mundo es mundo aparte Que hablen y murmuren lo que quieran Que no me cambio por nadie 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 ¡Que la soledad me pueda! 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 ¡Que la soledad me pueda!